De verdad, esto es... Hacía un montón de días que no lo comí, además. ¿Has ido alguna vez a huelva, no? El gel que tienes así es un gran antino. He matado a la mosca. Pobre. Qué asco. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Voy a tirar a la mosca a la basura. Ay, me caigo. Ya, ya está. Mosca tirada a la basura. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Tengo 20 años. Dios, de verdad. ¿Alguien más por ahí que se pueda comer el jamón serrano con cualquier cosa, solo, a todas horas, por favor? Tengo un problema. 20 o 21, más o menos lo mismo. Además, cumplo 21 yo. ¿Qué comen? Una tostada con jamón ibérico, que es mi perdición, aguacate, y ya está. No trabaja, no. Estudio en enfermería. Venga, otra vez a pelearme con el aguacate. Uy, los pongo mirando para otros lados. Vamos a ver. Me encanta tu juguetes. Muchas gracias. Y tostada de pan 100% integral del Mercadona. ¿Lo han probado? No, no he ido a México. ¿Y cómo es que te mantiene? Estoy estudiando en enfermería. Estoy estudiando en enfermería. Tostadas de pan. Tío, hombre, pero de pan integral. No es lo mismo. Pueden ser tostadas de centeno, de trigo, de centeno, de pan blanco normal. Pues yo digo que las mías son de integral. Pan integral, de harina integral. Soy de Canarias. Muchas gracias. Y esto es la mejor parte del desayuno. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y quien me diga lo contrario, lo mato. No, lo mato. Qué bruto. Oye, ¿cuánto mides? Mido 1,67. ¿Qué raza es tu perro? Mi perro es un pomeranía. ¿Te gustaría concursar en la isla de las tentaciones? Me lo han dicho mucho, me lo han ofrecido, me lo han hecho, pero no. Nunca jamás iría a la isla de las tentaciones como tentadora. O sea, con novio me lo hubiese pensado, pero como tentadora no iría jamás. Yo lo siento mucho, pero tengo una opinión muy clara sobre lo que supone ser tentadora. Pues no, no traigo como un kilo de maquillaje. ¿De dónde eres? Soy de Canaria. ¿Qué es eso que comen? Estoy comiéndome una tostada de pan integral con... ¿De pan integral de trigo? Sí. Me están rallando ya. Y... aguacate y jamón. ¿Y por qué no comen? Porque, a ver, yo ahora mismo estoy desayunando, no estoy almorzando. ¿Cómo hasta ahora? Porque hago ayuno intermitente. Jamón ibérico del Lidl. No está mal, está bueno. Me gusta mucho el del Mercadona también. ¿Cómo haces el ayuno intermitente? Pues hago 16 horas de ayuno. Y... mmm... Solo puedo comer de 12 al mediodía a... a 8 de la tarde. Es de orgullo de su jamón. Sí, es que hacía muchos días que no lo comía. ¿Qué? Soy adicta al jamón, lo siento. Se parece a Clara, me lo han dicho muchas veces. mentira. Ay Dios, por favor, díganme que vieron el vídeo de Clara chocándose con un cartel. ¿Han?